Luego de hacer una inspección de rutina la Policía Federal División Caminos en el tramo del Zorrillo San Vicente a un tractocamión proveniente de La Paz, fueron encontrados en el interior de los rines de este vehículo 18 paquetes de la droga conocida como Cristal. Gilberto Guadalupe Camacho, conductor de este camión que transportaba 20 toneladas de piedra laja con destino a la ciudad de Tijuana, fue detenido cerca de las 2 de la mañana por la Policía Federal para realizarle una inspección, quien al momento de golpear las llantas del tractocamión se percató de que había sonidos diferentes, por lo que tanto el vehículo como el conductor fueron trasladados para hacer una inspección más detallada del tractocamión en donde se encontró la denominada droga. Al momento de haber hecho el hallazgo, Camacho Obeso dijo desconocer todo lo sucedido, argumentando que él solo había recogido el camión en La Paz, Baja California Sur. Se habla de manera extraoficial que cada llanta traía consigo aproximadamente 20 kilos de cristal, habiendo sido contabilizadas hasta esta tarde 6 llantas con contenido enervante dentro, siendo el costo por cada kilo de esta droga 10 mil dólares, por lo que se estima que el valor total del cargamento ascienda al millón de dólares. El detenido fue turnado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, quien determinará su situación legal. Reportó para 3033, Sabdiel Vega.